Estamos frente a un complejo escenario con respecto al cambio climático y la minería ha tomado un rol importante para la mitigación y adaptación en un contexto de crisis. Pero ¿qué medidas se están desarrollando en el sector para alcanzar la carbono-neutralidad? Lo vemos en la siguiente. El cambio climático es una realidad que ha avanzado a grandes pasos durante los últimos años. Y la minería juega un rol fundamental con la implementación de la electromovilidad y otras nuevas fuentes de energía que permitirán renovar la industria a una más sustentable y serán las futuras exigencias de los mercados. El compromiso más relevante de estos compromisos 2030 de Codelco, vinculado a lo que es el cambio climático, es la huella de carbono. Nosotros vamos al 2030 a tener 100% de la materia eléctrica limpia, o sea, que no venga nada de la energía que nos llega a nosotros de centrales de carbono. Vamos a generar que las minas subterráneas nuestras sean electromovilizadas. Eso es recambiar completamente todos los equipos mineros, todos los equipos de servicio, con equipos que se movilicen con electromovilidad y que no generen gas de efecto invernadero. Otro de los frentes, sin duda, en el ámbito de la sustentabilidad, es en el fondo la gestión de residuos. Y también hemos visto proyectos que, en el fondo, están sentando en una misma mesa a las grandes compañías para hablar de, por ejemplo, qué hacer con los neumáticos, qué se hace con los residuos de fundiciones, los residuos orgánicos de los campamentos. Aunque también hay algunas novedades que son interesantes de observar que tengan que ver con el trabajo con proveedores. Es decir, por ejemplo, la minera Coyahuasi hace un par de semanas anunció que iba a poner en el fondo especial foco en la relación con los proveedores, en aquellos proveedores que ofrezcan soluciones de economía circular. Es decir, que ya vengan con una solución que signifique que lo que se vende pueda, de alguna manera, tener una solución circular, ya sea de reutilización, reciclaje, etc. La implementación de nuevas tecnologías es un gran desafío para las empresas mineras, pero que cada vez se intensifica para lograr mejorar los procesos productivos en un futuro. En punto de vista de la sustentabilidad, que va a nosotros muy atractivo, más hacia el entorno, es desarrollar cosas nuevas. Por ejemplo, estamos iniciando un piloto de reemplazo de energías fósiles por energía solar para el calentamiento de solución. Y para poder desarrollar eso, contamos con el apoyo de institutos muy avanzados de investigación, como el Instituto Frankhofer. Entonces, de alguna manera, la sustentabilidad se conecta con la innovación. El principal elemento que le queda a la minería, que genera emisiones directas, estas emisiones de alcance 1, son los CAEX, los camiones mineros, los grandes camiones mineros de los rajos. Y ahí nosotros hemos hecho un compromiso de poder ir mejorando la eficiencia de esos motores para poder reducir las emisiones, pero también involucrarnos activamente en lo que es el desarrollo en la minería del hidrógeno verde. Y que nos tiene muy contentos y muy involucrados en poder desarrollar esa tecnología para incorporarla en nuestras operaciones de manera lo más rápida posible. El sector minero tiene un gran potencial para seguir luchando contra la crisis climática. Sin duda que todos estos procesos son una oportunidad para generar una nueva minería y, por sobre todo, una más responsable con el medio ambiente. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.